Se preveía que la Operación Paso del Estrecho 2024 superase las cifras del pasado año. Nos enfrentaríamos este año, y coincide con las predicciones que había por parte del Ministerio de Interior, a una Operación Paso del Estrecho un poco más vitaminada que la del año pasado, en torno a un 8% más, en Ceuta será posiblemente un 5-6% más, tendencia a subir y sobre todo tendencia a consolidar el puerto de Ceuta y Ceuta como ciudad, como la segunda ciudad en importancia en OPE a nivel nacional. El responsable del Área de Protección Civil de la Delegación del Gobierno considera que el cambio de una OPE problema a una OPE que significa una ventana de oportunidad económica, se está llevando a cabo de manera satisfactoria. Desde la Delegación del Gobierno que somos los encargados de gestionar todo este proceso en el que hay instituciones implicadas como la ciudad autónoma de Ceuta, en Anglicesa, que hace una enorme labor, policía local, policía nacional, guardia civil, seguridad privada, Curroja es un pequeño ejército de hasta 120 personas en tiempo real que trabajan en el triángulo embolsamiento puerto-frontera, que hace posible eso. Desde la Delegación tenemos que ser autocríticos para siempre mejorar. Creo que la situación es muy satisfactoria porque pasamos de una OPE modelo problema para Ceuta, una OPE que saturaba las vías de Ceuta, una OPE que impedía que el Ceutía cediera en tiempos normales a un hospital universitario que los accesos a las playas se veían comprometidos, a una OPE que es más una ventana de oportunidad económica, que insufla economía al puerto, que trae empleos directos y que trae empleos indirectos. Sin embargo, Sanz también reconoce que siempre se puede mejorar. Se está haciendo inversiones muy importantes en el puerto, la nueva estación marítima será una realidad, son 22 millones de euros que el Estado está poniendo para que Ceuta tenga una estación marítima del siglo XXI. En la frontera tenemos unas obras de importantísimo galado, como son las de la frontera inteligente, que si Dios quiere pondremos en marcha a partir de noviembre, que también son 11 millones de euros, y el embolsamiento que se realizó hace seis años, pues ahora necesita un remozado, necesita que la ciudad apueste por él en un proyecto que Angevicesa tiene y que esperamos que se apueste por él para ir mejorando, porque Ceuta es una ciudad portuaria, es una ciudad de servicios, es una ciudad fronteriza y creo que debemos afrontar el reto de que esas 600.000 personas que pasan por aquí, que son turistas, que son viajeros, que son magrebíes residentes en Europa, pues se conviertan en eso, en una ventana de oportunidad y no en un problema como podía ser antes. Como inconveniente se habla de largas horas de espera. En Ceuta no han sido más de dos horas en días críticos, mientras que la ciudad hermana de Melilla han llegado a las 12 horas. Gonzalo Sanz hace hincapié en que no hay que entrar en comparaciones, sino mirar hacia nosotros mismos como ciudad gestora de uno de los movimientos más importantes de personas en Europa. La delegación del gobierno trabaja por y para mejorar en todos los aspectos, en reforzar los mecanismos, en ampliar plantillas, en crear infraestructuras, en invertir en el puerto y en la frontera. Y este año quizá la asignatura pendiente ha sido la zona de sombra en el embolsamiento, donde tenemos una seria carencia de mayor zona de sombras como la que estamos consiguiendo en el puerto, donde esa zona de preembarque hace de la experiencia de espera antes de entrar en un barco una cosa bastante más placentera. Sanz recuerda que se trata de un trabajo por parte de todos con una tónica de colaboración total para que Ceuta brille en esta operación Paso del Estrecho.